Hola muchachos, estoy aquí con Mayre Martínez Que es mi amiga que me está ayudando aquí en Los Ángeles Ella es la ganadora de la primera temporada de Latin American Idol Soy mi destino Y estamos aquí en el Hollywood Sign Fíjense allá atrás, no sé si lo logran ver Se ve increíble la señal de Hollywood Fue un sueño cumplido estar ahí Ahora nos vamos para el Pierce de Santa Mónica Miren eso, tarántulas ¿Qué es esto? Le ponen las tarántulas a la gente para que se tomen fotografía Estas tarántulas son de Salvador, Brasil, Araguaia Super cool está esto aquí Mayre está sorprendida con esas tarántulas Ay qué miedo, no Estamos aquí caminando hacia el Pier de Santa Mónica Entonces allá al final es arena No lo puedo creer, nunca había visto una plaza tan gigante Según me dijo Mayre, este lugar tiene algo que ver con la película Forrest Gump Y está ahí, los pies lo comprueban Cualquiera pensaría que aquí Es súper caliente pero ahorita está a una temperatura fresca Estamos montando en la ruleta, en la rueda gigante donde uno da vuelta aquí en el Pier de Santa Mónica Ay esto está muy cool, nunca había visto algo así Oh ya vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo Uy, qué miedo Miren que superó yo atrás Ay, qué locuno No, y ojalá no se pare porque la otra vez se paró Y quedamos como una hora aquí y tuvimos que bajar por esto Por esto aquí, por las escaleras Miren Chicos estoy aquí en Fullstream Tienen la netbook con la cual yo trabajo con mi canal de YouTube Estoy aquí con Mayre Me está ayudando a encontrar a la persona destinada para estar conmigo en esta disfruta a Fullstream Vamos a ver qué tal todo aquí Según esto es como un Silicon Valley donde hay muchas empresas de diferentes medios Say hi Marilyn Hi Fullstream es la netbook que se encarga de poner publicidad en mis videos, etcétera Todo ese tipo de cosas Ya estoy aquí en Fullstream Marilyn me está ayudando, mostrándome todo aquí Ah, me está mostrando el lobby, me está mostrando todos los departamentos Está súper cool aquí todo Sorry Todas estas personas se encargan de que los videos le vaya bien en YouTube Están diciendo como los tours que tenemos Nos ponemos tours para influencers Así que sus fans puedan venir a ver Marilyn me comentaba que estaban como organizando un tour para influencers Y organizan todo un calendario para lo mejor Aquí cerca del edificio de Fullstream también está este edificio de Fox, de la Fox Allá está el edificio de YouTube Vamos para allá a ver qué tal Lastimosamente no pude entrar como tal a YouTube porque tenía como que agendar una cita Pero por la cantidad de suscriptores me lo permiten En este momento no pude entrar pero es algo que quiero hacer más en el futuro Acabo de salir de YouTube y de Fullstream y súper cool la experiencia Me hablaron de muchas cosas sobre mi canal, sobre cómo potenciar el canal Y bueno, la network lo máximo YouTube también Vamos a ver si luego me vengo a dar una buena vuelta A few moments later Hola muchachos, estoy en el Universal Studio Yeah, miren la tienda de Harry Potter Yeah, Universal Studio Por allá es el City Wall Es como un centro comercial donde hay muchas tiendas para mi fin Tengo que venir un día donde me toma el tiempo verdadero de venir a disfrutarlo desde temprano Porque ya aquí es la tarde y ya estoy un poco cansado Fanáticos de Harry Potter pueden alucinar aquí Tobi es un elfo libre, un elfo libre Qué bonitos están, yo soy amante de los suéteres pero 109 dólares por Dios, ¿cómo me van a hacer eso? Qué sensación de pobreza tan grande Sin duda aquí en el City Wall puedes encontrar joyitas como estas minifiguras maravillosas Es un lugar para perderse todo un día Una especie de shopping lleno de mil cosas Está increíble aquí Hay una guitarra gigantesca en el Hard Rock Café Allá al final Tienen que ver La gente aquí está súper cool Todo, hay miles de lugares geniales Aquí hay un Starbucks, un cine Hay pantallas por todos lados Es súper súper genial todo Miren esta guitarra de Hard Rock Café gigante Batman Lo que está Steven Universe es muy popular aquí en Estados Unidos Justo en la pobreza, justo en la pobreza, justo en la pobreza Oh yeah, justo en la pobreza Obviamente todas estas figuritas valen su precio porque tienen una cantidad de detalles increíbles Y todas las cosas que hay dentro de esta especie de librería, comiquetería, como le llamen Están increíbles todos los elementos y todos los libros que hay Así que justo en la pobreza Pero el artista que los hizo se merece lo que vale su trabajo Están unos detalles impresionantes O sea, cada cosa en su lugar No, no, no Espectacular el lugar A few moments later Hola muchachos Estaba comprando unas cosas, unos materiales de arte Porque una persona que se llama Art2Dude Me dijo que chequeara la tienda Blick Que está aquí en Los Ángeles Y fui y me encantó Tienes, esta es la marca de la tienda Blick Me compré unos Copic Markers Unos marcadores Copic La caja de 72 Yeah Porque estaban mucho más baratos aquí También me compré esta La cajita de los tonos de piel De los Copics Para el 6 También me compré esta cajita de Copics Es de tonos grises Para hacer a escala de grises Trae un, como un rapidógrafo, una plumilla Más delgadita para hacer los bordes de los dibujos Muchas gracias a Art2Dude por decirme que chequeara Blick Y bueno, vamos a ver que hago con ello Déjenme en los comentarios si les gustaría que puse a la tienda Para hacer un blog allí Y para que ustedes puedan conocer la tienda Se llama Blick Es super cool Tienen todo tipo de materiales de arte Voy a abrirlos Para que ustedes Vean conmigo y se emocionen igual Yeah, ahí va Y estos marcadores son los máximos Porque ellos se fusionan entre ellos Finalmente están en mis manos Guajajaja 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 Voy a poder hacer cosas increíbles Con el dios Dios, que fino es esta Super cool Miren toda la gama que tiene Aquí probé Rapidito haciendo un boceto Cómo funcionan las escalas de grises Están super cool La forma como puntan estos marcadores Bueno, por favor Déjenme en los comentarios Qué les gustaría que dibujara Con estos nuevos cópics Yeah Para ver qué creamos ahí Algo cool De anime De Disney O cualquier cosa super cool Que ustedes quieran Y bueno, nos vemos en el próximo video Bye Tal vez vaya a Disneyland O a Universal Atracción de Harry Potter No puedo esperar a que pase Yeah Nos vemos en el próximo video No olviden suscribirse Y darle like al video Please Por favor Bye